Al primer tiempo le quedan 16 minutos al ataque, va Peñarol. Recogimiento de pelotas por la punta derecha de Pedro Milanza. Milán que va colocando para Hernán Menose. Atropella Menose, Menose. Cortito para el cepillo González con Arrizol. Atropelló, la perdió y va despejando la pelota. El corpulento volante Barbosa, Barbosa en dirección de Aurineli. Este para Alfonso, Alfonso para Gargano. Gargano por bajo, coloca la pelota para Aurineli. Más atrás para el portero Formento. Arco la tiruna, Colombia, presiona arriba a Peñarol. La sacó, la del portero. Tiene el gol Sebastián Rodríguez al medio. Tiene el gol. Allá viene el gol, el cepillo. Gol de Peñarol. El cepillo González. Qué dolor de cabeza que le iba a dar a River. Ya lo había anunciado Barakiana. La salida lenta. La salida muy atrás con los jugadores del equipo contrario. Haciendo presión alta. Presionaron. Definió solo entrando el cepillo González. Desecretando en un partido tremendamente complicado para Peñarol. Y tremendamente descrito. El tanto apertura ante los 30 minutos pasó a ganar Peñarol. Protestaba River que ya no estaba el portero y que por lo tanto el futbolista González estaba adelantado. Vamos a ver si hay chequeo no del bar. Lo cierto es que está festejando a Peñarol. Lo hizo el cepillo González. Gana Peñarol por la Copa Causura. No solo River jugó para Peñarol cambiando la localía y no jugando en el Saroldi sino en el Centenario. Sino también en la forma de salir tan dubitativa, tan insegura. Estaba dicho en Oriental. Peñarol no generaba pero lo más peligroso estaba en el propio River que jugó para Peñarol. Se lo cobra el Auri Negro. Un error incalificable del equipo de Nacho Iturralde. Que está empecinado en salir jugando así cuando el equipo no lo puede hacer. Habitat. Hacemos la vida más fácil. Rápido convocatoria. Anuncia. A veces intercambia posición Camilo Mayada con Milanza. Ahora ataca Peñarol. Es freco que va llevando a Sebastián Rodríguez. Arroja bien para el cepillo. El cepillo para Sebastián. Linda jugada. Linda jugada hasta ahora. Va para Valentín. Valentín levanta acento. Sundo paro. ¡Está! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! Camilo Mayada saltó. Miró. Cabeció. Y goleó. Gran jugada de Peñarol. Bueno, una jugada de otro partido. Menos mal. A los 35 minutos ya ganaba Peñarol. Pronto a tercero. Un grueso error del fondo River. Este es mérito de Peñarol. Centro de Valentín Rodríguez. Al segundo palo después de tres o cuatro toques interesantes del equipo. Aparentado por Darío Rodríguez. Un salto elástico genial. Por parte de Mayada. Un potente cabezazo que hizo Steele. El esfuerzo del buen portero. Formento. Pasó a ganar Peñarol. Peñarol dos. River Plate cero. Aumenta Peñarol. ¡Colgalo! ¡Mallada! ¡Colgalo! Y facilitó todo el error en la salida de River. El resbalón de Barbosa y el gol del cepillo que abrió la tarde para Peñarol. Y se enchufó Sebastián Rodríguez. Y cuando se involucra en el juego el ocho, Peñarol empieza a jugar. Muy buena combinación. Gol de Mayada y el partido se encarrila la victoria para el conjunto carbonero. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! Gol y la doce para crecer. Reiteramos la tarde. Se viene Arezzo, tiró. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! Entró como en cámara lenta Arezzo. No había pisado todavía al área mayor. Y sacó un rechazo a Bárbaro. Dejándose en asunto el portero. Formento, trece minutos. Cosa sentenciada. Peñarol tres. River play cero. Arezzo con disparo derecha afuera al área mayor. Quedó con un desasosiego tremendo. El portero Formento. Gana Peñarol con diferencia enorme por la Copa Consura. Y no podía terminarse la tarde sin el gol de Matías Arezzo. Un goleador con su etudinario. River quería pero no podía. El carbonero moderaba la ventaja. Recuperación en la mitad de la cancha. Otra pérdida de Arcenero. Y sin decir agua va. Le prendió Cartucho. Gol de Arezzo. Le pone la tapa al partido. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! Gol y la doce para crecer.